Ciudad de México, Notimex. En redes sociales, escuelas y en pláticas son oficinas y restaurantes la queja fue constante durante la mañana en el sentido de que la página web no responde. Al abrir ese sitio aparece la leyenda, no se puede acceder a este sitio web mexicodecide.com.mx ha tardado demasiado tiempo en responder. Busca México Decide MX Urnas Consulta en Google Erdome bajo conexión guión bajo teammate guión bajo out. Debido a lo anterior, algunas personas que despertaron dispuestas a votar para decidir sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, mostraron su desencanto al no poder conocer la localización de las urnas más cercanas.